Si yo no ando mucho, yo te prendo un par de velitas como un bizcocho, con los heavy que se ve esa cosita, yo dejo que tú me echas pez maldita, que tú me echas pez maldita, yo dejo que tú me echas pez maldita, entregue ese baúl de tajo, que es como plateta moña como una molotov. Por esa cosita, yo te prendo un par de velitas, por esa cosita, yo te prendo un par de velitas, por esa cosita, yo te prendo un par de velitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Here are the motherfucking new nails. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. If you did, make sure you give it a thumbs up and subscribe to this channel. It does help support us, and let's know what videos you guys want to see.